¿Ves este helicóptero? ¿Te gusta, verdad? Es bonito. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¡Hola, chicos! ¿Qué andan haciendo? ¡Va, va, va! ¡A dormir! ¡A dormir, a dormir! A ver, duérmete. ¡Hostia, qué bien duermes, Matías! El cuello bien, ¿no? El cuello... ¡Hombre! Depósito de... ¡Eres el comandante! ¡Oh, mierda! ¡El puto comandante! ¡Comandante! 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 ¿Pero esto qué? ¿Modo abierto? ¿Esto qué es un furbo? Vamos a jugar furbo. Mira, aquí tiene que haber algún vehículo que nos dejen coger, tío. ¡Jeep! ¡Oh! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Toma, toma! ¿Qué cojones? ¿Que no puedes pavonear mi vehículo, gilipoches? Miguel, F-click. ¡Bato glitche al coche, tío! ¡Comandor! ¡Comandor! ¡Woo! ¡Eh! ¡Cabrones! ¿Te estupes? Espera que voy. ¡Qué hijo de puta! ¡Dale la cita! ¡Dale la cita! ¡No te puedes subir, Matías! ¡Hace tres! ¡Sí puedo subirme, gilipollas! Ya no me sale, Ziming. Matías, ¿no te puedes subir, Matías? No, pues yo no... No me ves, no me ves. ¡Se está activa! ¡Que no, que le va a tirar! ¡Le he ido volando! ¡Le he ido volando! La que hay que liar para salir este sitio de mierda, ¿eh? No sé si se puede abrir la puta puerta, tío. No, yo he entrado al sitio de... ¡He picado! ¡Os veo súper bugueados, tío! ¡Me he capillado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Esperante, espérate, espérate! ¡No me lo puedo creer! ¡Hermano, se podía salir por aquí desde todo el rato, tío! ¡Chicos, me he quedado atancado! ¡Por fin! ¡Por fin, coño! ¡Van todos los coches bugueados, tío! ¡Algún día llegaremos! ¡Hay gente aquí, hay gente aquí! ¡Yo casi, camos! Es que si me veis a mí... ...os miran todos torqueando, que flipas. ¿Te has parado aquí, por qué? Sí, porque aquí... ¡Sabía que ibas a parar así! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, me lo he cargado! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Que un... que un... que un... ¡Venga, vamos, chicos! ¡Veamos, chicos! ¡Vámonos! ¡De una misión importante! ¡Tenemos! ¡Estamos en el desierto subsahariano! ¡Eh, lleva la... lleva la... lleva la... ...la esta del ojeo, de España! ¡El piloto! Bueno, por aparcamiento, eh, aparca bien este piloto. ¡I can see it there! ¡Que no importa, no importa! ¡Aparca también, que me he quedado atropado! ¿Dónde coño estamos? ¿Te ha puesto este? ¡What happened? Porque se ha chocado el helicóptero, pero tú no te enteras de nada. La concha de tu puta madre. ¡Estamos en zona enemiga! ¡Bandera terrorista! ¡Reneguito! ¡Comandero! ¡Ok, vamos! ¡Estamos en Coch... Cochland! ¡Uten! ¡Terroristas! ¡Oh, mierda! ¡Oh, fuck! ¡Terrorista! ¡Holy shit! ¡Está... está el playa, hija, dentro! ¡Está el caer entero! ¡Dios! ¡Hostia, que... ¡Demille! ¡Alguien en esta habitación tiene porno de furros! ¡Mátenme! ¡Caiga un combate, caiga un combate! ¡Repito, necesito cobertura! ¡Me han reventado! ¡Caiga un inglés! ¡Ok, let's go! Chicos, el rehén es libre. ¡Corre! ¡Miguel, car rápido! ¡Tenemos que liberar al rehén! ¡Corre! ¡Todo va a salir bien! ¡Ok, let's go! ¡Vamos a la... 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 ¡Vaya puto masacre, tío! ¡Me la pena lo de la deshumano! ¡Hombre ayuda a hombre en la guerra! ¡Yo siempre ayudo en manera sexual! ¡Corre! ¡Dios! ¡Va abajo! ¡Han muerto! ¡Oh, fuck! ¡Sacó a todos nuestros! ¡Si somos coberturas! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos si no vas a hallar! ¡De cargo! ¡Mierda a mis compañeros! ¡Fuck! 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 ¡Haila! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Al suelo! ¡Que viene para caídas! ¡Tú muerto dentro del edificio! ¡Campotrieta! ¡No quiero morir aquí! ¡No morir aquí! ¡Esto está... esto está hecho, socio! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, que no es nuestro equipamiento! ¿Y eso es porque hace un puto fronf? Aquí sí, por la cara para flexionar, ¿eh? Oye, pero ¿este es un NPC? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Madreza! ¡Este no me había hecho nada! El mío de la izquierda. Espérate, está un modo... El mío de la derecha. Misión completa. ¡Me he canchado en el helicóptero! ¡Mirad esto, mirad esto! ¡Me acabo de gastar todo mi dinero! ¡Escúchame, Miguel! ¡Vamos a tener que coger la... ¡Vamos a morir todos! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Me he caído! ¡Estoy en el... ¡Estoy encima! ¡Estoy en el encima! ¡Préndete un poco más! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Otra vez aquí no! ¡Otra vez aquí no! Matías, en esa ciudad donde hemos estado antes. No, esa casa. Vamos, vamos a esta casa. ¡Eh! ¿Cómo podemos aprender a conducir? Una plantación de marihuana, chicos. ¡Oh, mother f***! FBI, hijos de p***. Sí. Redada súper, súper discreta, la verdad. ¿Os creéis que no me he enterado, eh? ¡Ve a tirar la puerta, hijos de p***! Miguel, ilumina. ¡Chiquiote, chiquiote! ¡No! ¡No! ¡No, ya, a ver! ¡Qué ha... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso, tío? ¡Me estás causando sensual! ¡No, ya, a ver! ¡No, ya, a ver!